Se instaló hoy la Comisión para la Restauración, Protección y Manejo Sostenible del Área Natural Protegida de Cayos Cochinos, la cual es presidida por el Ministro de Ambiente, José Galdámez. Varias actividades, y el Presidente nos instruyó de manera directa y nos dijo, lo primero que solicitaron, establecer de manera formal ya el Comité para la Conservación, Protección y Restauración de este Monumento Natural Marino. Eso lo hemos logrado realizar hoy. En segundo lugar, ver el funcionamiento de las actividades aquí, dentro del Monumento Natural. Y es por ello que se presentaron también otras actividades que se le dieron seguimiento. Y dentro de ellas se encuentra un proceso de licenciamiento ambiental para establecer en la zona algunos arrecifes artificiales e inclusive tener la posibilidad de poner, por ejemplo, algunas aeronaves, algunos barcos o pequeñas goletas, como normalmente le llamamos pequeñas embarcaciones para que sean utilizadas como arrecife artificial, pero además también como área de buceo. Posteriormente hay otras solicitudes en el tema ambiental y además de ello se presentó una resolución que permite ampliar la tarifa de prestación de servicios aquí en la zona y además de ello se habló de una presentación de propuestas para que tenga más fondo la fundación y pueda manejar de la mejor manera toda la riqueza que tenemos. Se busca definir las acciones a desarrollar en el área natural de Cayos Cochinos en una coordinación interinstitucional con el fin de potenciar la investigación científica y la protección, además de la restauración tan importante para la zona natural protegida en el país. Excelente y es una muestra de la formalidad del ciudadano presidente de la república porque apenas dos semanas después de la reunión de gabinete que hubo en esta misma sala se comienzan a ejecutar fehacientemente los acuerdos tomados y las promesas que él hizo. Estamos muy satisfechos, muy orgullosos porque esto que hoy se realizó aquí le da un impulso tremendo a las actividades de la fundación y fundamentalmente a las labores de protección y conservación del monumento natural marino. Ejecución, o sea terminar de implementar la parte de formalismos y una vez de eso entramos con los proyectos directamente ya a hacer las inversiones y a montarlos y ejecutarlos. Es un paso bastante adelante en el tema de conservación, en el tema de manejo del turismo aspirando a buscar uno de los puntos claves de la fundación a través del plan de manejo que es buscar aspirar a un turismo sostenible. Lo que ha sucedido es que en los últimos años ha habido un despunte de la cantidad de turistas que ha llegado a Cayos Cochinos producto de que es un lugar con una belleza escénica particular. Para los habitantes de estas comunidades que se encuentran adyacentes a Cayos Cochinos es muy importante el apoyo brindado. Claro, porque el pescado muerto en hielo tiene mejor precio y entonces lo sentimos satisfecho con lo que se nos va ahora a darle el derecho que nosotros ya a tiempo esperamos, es un cuarto de frío, todo eso y unas cabañetas para que nosotros mismos ministremos eso para que las comunidades así desarrollen. Se espera que en un periodo de dos semanas se presente la documentación para iniciar el trámite de la licencia ambiental e iniciar una serie de proyectos en este monumento marino. Romario Hernández, Víctor Hugo Pavón, Telenoticias.